Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Virgo? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Vamos a revisar, Virgo, con el oráculo del Tao, cómo está tu energía, qué es lo que estamos vibrando en estos días, qué es lo que está pasando para ti, Virgo. Bueno, así como quisiera comentarte un poquito acerca de esta luna en Libra, sí, sí fue luna en Libra, por un momento dudé, porque es una luna tremenda, es una luna potente, es una luna que marca un antes y un después, ya que estamos transitando en los signos de Aries y Venus tiene ahí como unos movimientos bastante poco particulares, entonces de pronto todo lo que es temas del amor se están reflejando muchísimo. Todo lo que son decisiones de relaciones, todo lo que se te va a estar revelando en estos días a nivel energético es como dices, wow, no lo puedo creer, pero ahora que lo sé tengo que tomar una decisión. Esa es como la generalidad, Virgo. Vamos a ello. Ok, Virgo, esta carta ya creo que la energía de Virgo la ha tomado como para este mes, porque me vuelve a salir esta carta en tus lecturas. Es la carta de la restricción, Virgo. Aquí nos están pidiendo muy atentamente que nos apartemos un poco de ciertas circunstancias que puedan estarnos alterando, que puedan estarnos distrayendo, como que evitemos estar tanto atento hacia el afuera, hacia todo lo que no tiene que ver con mi interior, y empezar a observar cómo nos sentimos desde adentro para solucionar la vida. Al mismo tiempo te están pidiendo, Virgo, tienes que hacer una diferencia, y para quienes me siguen en este canal, creo que hace dos lecturas y la anterior lectura se los dije, tienen que empezar a acumular energía porque mayo y junio van a ser periodos súper potentes para ustedes. Entonces, en este momento no se desgasten, no se comprometan de más, llévensela ligera, llévensela como tranqui, porque ya me dirán ustedes, ya me dirán ustedes. Entonces, también nos están diciendo que cultivemos la paciencia y que empecemos a manifestar, por ejemplo, nuestros rituales de día a día, y no me refiero a rituales de magia, sino tu ritual de a ver qué haces todos los días a cierta hora, y lo vuelves un hábito que te empiece a purificar, ¿de acuerdo? Ah, miren, y no me había dado cuenta que es la carta 60 y luego la carta 50. O sea, vamos de 10 en 10, eso es un augurio súper bueno, el número 10, es de mucho éxito que se necesita preparar el cuerpo para el éxito, la mente para el éxito. Y es precisamente la carta del caldero la que nos lo está anunciando. De nuevo, otra carta de reposo, de paciencia, de recibir información, de recibir y comprender y reflexionar mucho del entorno. Te están diciendo, Virgo, ¿estás entrando en una alquimia interna, en una maestría de un nivel superior de energía? Siento que hay muchos, Virgo, que me observan que tienen un trabajo espiritual ultra potente, y que lo van a estar comprobando, que necesitan estar más con ustedes mismos para decir, a ver, ahora toda esta increíble energía que me lleguen, ¿dónde la aplico? Toda esta energía, ¿cómo me consagra frente a los demás? ¿Qué posición quiero jugar ahora ante los demás, ya que tengo este tipo de comprensiones? ¿Cómo lo utilizo a mi favor? Sobre todo para compartir, para crear, y ¿por qué no? También para poder conseguir algo que sé que me merezco porque lo he trabajado durante mucho tiempo, porque tengo las habilidades, los recursos, y la sabiduría del discernimiento, de decir, ya sabemos que esto no sirve, ya sabemos que esto sí sirve. ¿Por qué seguimos enfocándonos en aquello que simplemente no, ya no está en sintonía con nuestra gran energía, ¿de acuerdo? Y otra carta que te sale, que es sorprendente la sincronía, que también te dice pausa, tranqui, cultívate, restríngete un poco, no te estoy diciendo enciérrate y no salgas una semana en tu casa, ya tuvimos mucho de eso durante un año, y lo seguimos teniendo en varios países, sino esto se refiere a que empieces a ordenar aquellas cosas de las que te informas, por ejemplo, tanto exceso de un tipo de conocimiento podría estarte cerrando el paso en otros aspectos en los que también eres buena, eres bueno. ¿Y por qué te lo digo así, Virgo? Porque de ahí te sale la carta de la espera, o sea, ya tuvimos la restricción, ya tuvimos el caldero de acumula conocimiento, y ahora nos dicen espérate, espérate un ratito, te dicen persevera en este trabajo interno, ocúpate de lo esencial, perdón por ese ocúpatele, y te dicen no vayas en exageración con algunas cuestiones, por ejemplo, si vas a estar haciendo cambios de hábitos en estos días, la energía te dice llévalos poquito a poco, porque si haces un cambio brutal de que de pronto dejas de comer carne una semana, tu cuerpo puede estar entrando en un súper bajón, así que velo haciendo un día sí, un día no, o cada dos días para que te vayas acostumbrando. Al mismo tiempo te dicen los guías que lo hagas, hagas cosas con moderación, que por ejemplo, si tienes el objetivo, no sé, de bajar de peso, o de aumentar tu masa muscular, o de correr más, lo lleves muy poquito a poquito, que hagas cosas que no te mantengan agotada, agotado respecto a todo tu día a día, porque va a llegar un momento, Virgo, en que gracias a todo este trabajo interno, te va a llegar una súper oportunidad, que muchos de ustedes ya están presintiendo. El cambio interno es un reflejo de algo que también empieza a llegar desde lo externo, y tienes que hacer como mucha conciencia, a ver, ¿para qué me está preparando la vida? ¿Por qué tengo esta necesidad de estar conmigo, siendo constante en mis labores, en mis trabajos, para poder cambiar? Porque hay algo que viene, Virgo, hay algo que viene. Vamos ahora sí, Virgo, vamos a leer hoy con After Tarot, porque estas energías nos... Ok, mira, 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 que esa carta se quería levantar solita. Mira, definitivamente, Virgo, mira, con estas dos cartas, que es el 7 de espadas y 6 de copas, lo primero que nos están indicando es que puede estar llegando una persona del pasado con el mismo tipo de mentiras o queriendo cambiar la versión de las cosas para ti, Virgo. Algo de lo cual tú ya has pasado de largo, algo de lo cual tú ya conoces muy bien como una verdad honesta, sincera. Y mira nada más que con el paje de copas tú aquí eliges retirarte. Es como decir, gracias, está bien por decirme esto, pero no lo comparto, no es lo que yo pienso, tal vez. Es como alguien que de pronto ha engañado en el pasado y vuelve a como arreglar las cosas, pero a ver, aquí no se trata de que no lo perdone ni nada, tú sea una buena persona, tú sea amable, tú sea amoroso con esa persona. Ya será su problema si no entiende que tal vez tú ya estás en otra vibración, Virgo. Tú ya has escogido un camino diferente que tal vez a muchos les costará un poco de trabajo, pero su energía ya los está llamando a trabajar por otro lado. Y no me refiero a un trabajo como tal, tal vez en algunos casos sí, sino hay algo que ya los llama a cosas diferentes. Hay algo que ya no cuadra con la misma vibración de antes y eso es lo que los está haciendo. Si te das cuenta, esta persona se está apartando de alguien, esta persona se está alejando de alguien. Y vienen estas personas del pasado, tal vez con emociones sanadas, pero siento que aquí ya no se trata ni siquiera del problema como tal, como que ya hay alguien que vuelve y no te está afectando el problema que hubo en el pasado, como estos engaños, mentiras, juegos extraños, sino simplemente es como, pues ya está bien, eso es del pasado, pero en este momento necesito otras cosas. Es como te siento muy así, Virgo. Como si dijeras, ahorita no, gracias, estoy ocupada, ocupado, me siento muy tranquila, tranquilo con los cambios que estoy haciendo, lo estoy disfrutando, voy por ello. Ok, definitivamente aquí podría tratarse, wow, de una persona de agua y todo nos está hablando respecto al corazón, como te había advertido, la luna en Libra, bueno, Venus, Virgo. Aquí te están hablando con la reina de copas, que es algo que efectivamente tú ya tienes como dominado emocionalmente. Son cuestiones que se repiten, pero se repiten y como las vas pasando, esas cuestiones dejan de apegarse a ti, porque aquí tú ya tienes un corazón sanado, Virgo, y ya no vas a permitir como que nadie más venga, ¿por qué? Porque tú estás muy perceptiva, perceptivo. Esta suma sacerdotisa nos está indicando que el grado de apertura energética está ahí para ti. Tú estás sintiendo un montón de cosas, acordándote, generando mucho conocimiento, como te habían dicho las cartas del Tao, del oráculo del Tao, y simplemente estás observando cómo sucede todo y cómo lo puedes cambiar todo desde tu energía. Aquí ya no hay dudas de ti. Aquí tú ya sabes cuál es el camino, Virgo, hacia dónde te diriges y por qué. E incluso siendo que muchos ya saben, voy a tener que decirlo así como haciendo una lista de personas con las que pueden contar de forma amorosa, pacífica. Ok, otra persona ahora del signo de fuego, esto ya es bastante prominente, que también quiere reconectarse, como hay alguien que de pronto te cansó mucho también. Este es como un mes en el que vuelven a ti muchas personas como para reconectarse. Realmente, Virgo, no me sale nada que nos hable de proyectos, trabajo, economía. ¿Por qué? Por la energía, Virgo. No hay ninguna carta de oros más que el 2 de oros, pero que nos está diciendo que hay equilibrio, que tú por eso te sientes tranquila, tranquilo, porque estás enfocada en eso. Entonces, todas estas distracciones, y así lo siento yo, son como distracciones para ti, las estás ignorando. Hay personas, siento muchos de ustedes, están haciendo como un recorte brutal de conexiones con personas con las que ya no vibran tanto, pero esto es una decisión personal. Esto es, te aviso una maestría interna, cultivarte, ¿sí? Cultivarte de otras cosas, llenarte de otras cosas diferentes. ¿Por qué, Virgo? Porque aquí estás en un periodo en el que has trabajado suficiente, de pronto decidiste tomarte un descanso, y al mismo tiempo es un descanso porque fue mucho movimiento el del pasado. Y de pronto aquí, con esta reina de bastos también nos indican, Virgo, estás reposando la energía, estás acumulando la energía, estás recuperando la energía que gastaste en el pasado. Y esta reina de bastos también nos indican, una persona, te aviso del signo de fuego. Pero independientemente de todo esto, Virgo, todo está orientado hacia tu equilibrio. Todo está orientado hacia equilibrar lo que has sentido, o lo que tal vez ha sufrido el corazón. Estás en un periodo de sanación para poder reconectarte hacia tu propia vibración esencial, Virgo. Ok, Virgo, es una lectura bastante importante porque siento que con la llegada de tanta comunicación a tu vida en estos días, como también de pronto siento como información que entra una y otra vez a quererte mover, a querer distraerte, lo mejor es entrar en calma y decir, me lo llevo con tiempo. La decisión, tal vez es muy apresurado tomar una decisión ahorita cuando siento que mi energía está en pausa, cuando siento que todo está en pausa y de pronto quiero empezar a solamente enfocarme en una o dos cosas en la vida y ya no quiero como estar en tantas cosas que tantas personas están por ahí cruzando en mi camino, ¿de acuerdo? Vamos a revisar, mi querida, mi querida Virgo. Bueno, ¿qué es lo que estará pasando en Los Ángeles? Efectivamente, muchos de ustedes están trabajando muy arduamente en su talento, en sus dones, en aquella como habilidad que los está ayudando a salir adelante porque nos ha salido la carta dones y talentos. Cuando esta carta es tanto una situación así, así es como no me distraigan a Virgo porque cuando Virgo se pone a hacer las cosas, Virgo es como, hey, voy a cerrar la puerta mejor para que no me molesten porque estás en tu energía conectiva, en tu energía creativa, en tu energía oscuridad, luz, creación total. Aquí te están diciendo, deja que tu nombre exprese sus dones al mundo, capacita las habilidades que impulsarán a tus dones y prepárate. Esta actividad nueva te hará encontrarte. Enfoca tu atención en la persona a quien admiras. Te está dando una señal, Virgo. Y la siguiente carta de los ángeles de protección, Virgo. Ok, 10 de bastos, carta 53, es el ángel 53. 10 de bastos, importante que ya lo tenemos también aquí. Una sincronía más. Aquí te están diciendo comunicación espiritual. Es esto. Y te están diciendo, en este momento, Virgo, estás teniendo la influencia espiritual, tal vez de una figura masculina, o de la fortaleza, de la fe que tiene tal vez una figura paterna, en tu familia o en amigos. Y al mismo tiempo, estás conectándote con aprender muchísimo, de esta fe, de este espíritu de decir, lucho todos los días para lograrlo. Lucho todos los días por mi familia, por mí misma, por mí mismo, por el cambio. Es esta concentración, efectivamente, Virgo, que por eso te veo conectándote en tu propio camino, en tu propia esencia, Virgo. Estás luchando contra la adversidad de forma fuerte, no distrayéndote. Y eso es muy bueno, Virgo. Bueno, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones siempre. Y nos estamos viendo dentro de cinco días, Virgo.